cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena y cuando es la hora 20 le estamos dando la bienvenida al universo de tele oyentes que siguen esta síntesis de noticias también le damos la bienvenida a candela edward le reiteramos siempre esa voz que va guiando los hechos más importantes que te resumimos de lunes a viernes a esta hora cómo estás candela bienvenida muy bien gustavo muy buenas tardes para vos también muy buen martes para todos como siempre les recuerdo no se olviden que nos pueden escuchar por radio máximo 89.9 o que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son instagram youtube twitter y facebook como cadena 9 donde publicamos hechos relevantes sobre la región bueno cuando es martes 13 muchos enganchan lo que significa martes y 13 nosotros solamente te vamos a recordar que hoy es el día a nivel país del escritor recordando el natalicio de leopoldo lugones exactamente leopoldo lugones quien fundó la sociedad argentina de escritores y había nacido un 13 de junio de 1874 efectivamente bueno y además hizo importantes obras que lo siguió desde jorge luis borges con mucha fuerza a lugones fue responsable desde desde parís del diario la nación en una actividad buena nación córdoba pasó un tiempo en santiago del estero después ya se radicó en buenos aires y muere en tigre quitándose la vida dicho sea de paso bueno vamos a recordarte los datos del tiempo que tuvimos un día muy frío también bueno son pasadas las 20 de la noche tenemos una temperatura actual de 8 grados y una humedad de un 34 por ciento bueno y la máxima hoy llegamos a los 13 grados si bien arrancamos el día con 3 grados 8 décimas bajo cero en la ciudad de 9 de julio y lo que estaba dando a esa a primera hora de la mañana el servicio meteorológico nacional los títulos pasamos a las noticias pasamos con dos hechos bastante similares esto sucedió el día de ayer por la noche se incendiaba el basural de morea que de bomberos de dudignac se desplazaron para apagar el incendio efectivamente fue noche y una dotación del cuerpo de voluntarios de dudignac se desplazaron a esa localidad para extinguir las llamas sobre todo circunscribirlo para evitar alguna propagación del fuego indio y que esto originara algún otro tipo de inconveniente bueno rápidamente lo apagaron y por otro lado hace horas no más bomberos trabajaban en la bajada de 12 de octubre ruta 65 donde se incendiaba la banquina bueno estos fueron bomberos nuevejulienses que a primera hora de la tarde fueron convocados precisamente ustedes tienen la imagen por esto de fuego que se originó en la banquina muy cerquita como les decía candela al acceso de 12 de octubre gracias a ellos se pudo controlar y apagar el siniestro pasamos a un hecho que no nos deja salir del asombro porque de expolicía a mechera y después fue detenida por suerte se habían hecho denuncias de robo de locales que algunos registraron por suerte con las cámaras de seguridad bueno un hecho que conmovió por lo que significa la vocación de policía cuando alguien quiere ingresar a la fuerza lo hace en el marco de la convicción de ser apego a la ley conjuntamente con ello llamó la atención joven 30 años exonerada y con una modalidad propia de otros lugares pero parece ser que también ha llegado a algunas ciudades de la provincia de buenos aires entre ellos 9 de julio la denominada mechera bueno hoy pasó por tribunales y quedó a disposición de la justicia de mercedes más motos secuestradas con caña de escape adulterados y por picadas fue en el marco de los distintos controles de tránsito y personas candela nosotros de manera constante estamos reiterando este tipo de derechos que hacen a la situación que está en plena discusión en este momento la seguridad vial si era acotada como se votó en el congreso o si era ampliada como perdón en el consejo liberante o si era ampliada como pedía el oficialismo lo cierto y concreto de esto es que se ha decidido bueno en el marco precisamente de todas esas tareas investigativas y de controles varias motos usadas en picadas y con escape libre fueron precisamente las que quedaron a disposición de los jueces de falta sin cambiar de tema el bloque juntos UCR presentó más de 30 propuestas sobre seguridad vial lo señalan un mensaje donde detalla las presentaciones en el consejo deliberante bueno es parte de este de esta situación que se ha originado desde el jueves a esta parte y fundamentalmente que empezó a tener eclosión en el fin de semana y comenzar ayer de marcar las diferencias después les vamos a contar lo que pasó hoy en cadena 9 en el sentido de que estuvieron concejales por hoy y manifestaron esa preocupación de no poder haber hecho una ordenanza mucho más abarcativa para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires esté mandando efectivos y solamente con lo que se aprobó no va a ser posible que se cumpla con esa ordenanza en su totalidad en el marco precisamente de las necesidades de hombre policía pero bueno a la luz de ello es que para mostrar su compromiso con los temas de seguridad el bloque de la unión cívica radical dio a conocer una gama de una lista de más de 30 iniciativas precisamente en esa en esa línea por otro lado la campaña de educación vial llegó a la escuela secundaria número 8 es parte de la actividad que se lleva adelante desde la subsecretaría de seguridad y tránsito y que esta vez alcanzó alumnos de tercer año bueno esta campaña está de manera constante en todos los establecimientos educativos ahora fueron a la secundaria 8 le explicaron los alcances a los alumnos del tercer año muchos de ellos ya empiezan a pensar en que pueden adquirir o tener acceso a una moto llegar a tener el carnet de conductor y mientras tanto se les va informando de todo lo que significa el Máxime en este momento tan particular que está viviendo el Distrito 9 de Julio pero esta campaña viene de hace mucho tiempo se instruye desde el jardín de infante también en la primaria ahora en la secundaria volviendo a la noticia anterior Paula Adelía Nacho Palacios usa al Consejo Deliberante para hacer malas políticas la concejala de Juntos Pro lo señaló al expresar que la ordenanza sobre seguridad vial es inviable ante la ausencia de policías y todo lo que se hace y se hizo es dentro de las posibilidades concretas bueno es lo que le estábamos adelantando Candela que es lo que han contado hoy en una nota aquí en el estudio de Cadena 9 donde las representantes del Consejo Deliberante por el Espacio Juntos Pro Oficialismo Fernanda Gil o María Fernanda Gil y Paula Adelía bueno analizaron y que desde la irrupción o la llegada de Nacho Palacios al bloque lo primero que hizo fue la división y construir un trabajo que se venía llevando a cabo normalmente en un buen clima cuando estaba todo el bloque unido me refiero juntos y ahora empezó a manifestarse con algunas diferencias que solo se persigue molestarlo, incomodarlo a Mariano Barroso no hay otro porque él sabe precisamente no solo de lo que está haciendo sino que muchas de las cosas que plantea o ya se hicieron o son de imposibilidad de cumplimiento hoy por hoy pero la nota completa la pueden ver en Cadena 9.com cambiando de tema en los toldos más obras de cordón cuneta lo presentó el intendente de General Viamonte Franco Flexa en el barrio Juan el Bueno bueno Franco Flexa que es el jefe municipal del distrito de General Viamonte hoy en el marco de una iniciativa que tiene de avanzar con las obras de pavimento y lo está haciendo bueno, presentó las obras de cordón cuneta como se está haciendo hoy en 9 de julio en Barrios Unidos entonces eso ya no solo facilita el tránsito hacia los desagües sino que el próximo paso es el pavimento pero ya la estructura central está realizada en dos etapas pero que le van dando seguridad al vecino que el pavimento llegará pronto Pasamos al área de salud la región sanitaria 2 convoca a profesionales para cubrir cargos en hospitales de la zona y alcanza tanto a 9 de julio como a Pehuajó y Trenquelauken Efectivamente, Candela es que muy temprano hizo este llamado la regional segunda que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en toda la zona para esta convocatoria a profesionales y en este caso también se necesitan pediatras hacia Pehuajó que es lo que está faltando en general la especialización o la especialidad de pediatría es la que se habla constantemente en el campo de la medicina que se necesitan más pediatras bueno, para Pehuajó pero en términos generales ahí está hecha la convocatoria y los interesados pueden ingresar en la página oficial e inscribirse precisamente ante este llamado pasamos a datos alarmantes porque el 14% de las muertes en Argentina tienen su causa en el tabaquismo esto es según un informe de la red de hospitales universitarios de la ciudad de Buenos Aires bueno, esta muestra de esta red de hospitales de la ciudad de Buenos Aires es lo que está reflejando de lo que sucede a lo largo y ancho de toda la Argentina si extendemos una mirada también en el mundo en el día del tabaquismo días atrás le estábamos recordando cifras parecidas en porcentuales obviamente y eso es un llamado a la atención que si bien ha mermado un poco el consumo de cigarrillo o el fumar sigue en un porcentaje alto con las consecuencias que le contaba Candela recién de fumar volvemos a recordar que Bramatología insiste en los análisis de triginosis esto es ante posibles faenas Candela muchas veces contamos acá que en esta época del año y sobre todo cuando empieza un poco más el frío acercándonos a las vacaciones de invierno hay muchas familias que hacen una faena para consumo familiar o personal por lo tanto se insiste en este punto ante la triginosis hacer el estudio bromatológico y conjuntamente con ellos quedarse tranquilos días atrás informábamos Candela lo que había pasado en Bragado llevaron la muestra estaba todo dispuesto para precisamente hacer yacinados y se encontraron que tenía triginosis tuvieron que abortar absolutamente toda esa compra y empezar de cero cambiando de tema restricciones en el servicio de recolección de desechos es ante el fin de semana largo y el lunes el recorrido por las bolsitas domiciliarias sería completamente normal bueno el lunes va a ser la recolección de residuos domiciliarios o la bolsita como se dice vulgarmente el día martes feriado nacional por el día de la bandera no va a haber este servicio en 9 de julio para que cada uno se organice y lo tenga presente por lo tanto del viernes a la hora 20 recién va a volver a pasar al lunes a la hora 20 aunque sea este feriado puente vamos a lo cultural porque Juegos Bonaerense se convoca a los inscriptos para la competencia cultural se realizará el viernes 16 desde las 11 de la mañana efectivamente muchas veces lo hemos dicho que ha habido una importante cantidad de inscriptos para esta competencia para la final en Mar del Plata bueno el área cultural se tiene que organizar y con toda la documentación conforme se inscribieron porque no solamente es el inicio sino también corroborar los datos aportados frío extremo en gran parte de la provincia y 9 de julio no escapa de esto vamos con los datos del tiempo tenemos una temperatura actual de 8 grados con una humedad de un 34% y para el día de mañana también se espera un día muy frío con una temperatura inicial de 1 grado y una máxima de 14 bueno si sirve de consuelo no solamente 9 de julio Canela esto está para toda la provincia de Buenos Aires y parte del país pero claro nosotros vivimos acá y por eso nos toca reflejar lo que está ocurriendo el adelanto ahora se lo va a decir Candela también una jornada muy fría para mañana exactamente para el día de mañana vamos a iniciar con un grado y una máxima de 14 así que abrigarse mucho a sacar hasta los guantes ¿no? tal cual hay que abrigarse y conjuntamente con ello saber que pueden surgir síntomas de gripe por eso la recomendación de salud pública que hagan en la vacunación y paralelamente a hecho ante cualquier síntoma de resfriado de lo que fuere consulten al médico exactamente evitemos males futuros estas fueron las noticias del día martes los esperamos el día de mañana con más noticias a las 20 bien y vamos a aprovechar también para hacer un agradecimiento a la gente de la sociedad rural que ha tenido la decisión de agasajar a la prensa en el día de hoy un rato más temprano por eso a través de la red nuestra de Facebook han visto alguna foto como consecuencia de ello y aprovechamos sí en el cierre hoy la gratitud bueno y a ustedes si Dios quiere mañana a las 20 nuevamente como les decía Candela Breves en Cadena chau y que dios empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad la región y su gente acompañan a Breves en Cadena Loto Plus otra manera de probar suerte Lucas Tortolo tu auto arranca en San Martín y Chacabuco negocios asegurado 6 Mariano Moreno la cooperativa con servicios pensados en sus asociados Banco Provincia la banca líder en la vida de los bonaerenses Ruraltech Confort en casillas desplazables y viviendas para el campo Obras y turismo Cerrajería Los Amigos Amigos de Abrir Puertas Maribel Bruno Producciones Fotográficas y Sublimaciones Creativos que son recuerdos para siempre 23 17 48 45 51 Banco Nación Líneas de Créditos Siempre Villarreal Viajes Servicios de Viajes y Encomiendas Banco Galicia Acompañando a cada emprendimiento Electricidad 9 de Julio También Artículos de Ferretería y Natatorios Rurales Valinotti Simplifica la labor del hombre de campo Consultorios Médicos Corrientes Profesionales con trayectorias en cada especialidad Colegio de Farmacéuticos de 9 de Julio Eslabón importante en la cadena de la salud pública Santorini siempre presente al decidir cada viaje Telequino El cartón semanal de la diosa fortuna FIF Grabado láser La otra Seguridad Municipalidad de 9 de Julio Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente A todos los que se suman muchas gracias Saben que en cadena todo se multiplica ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!